¡Feliz Navidad! 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 ¡Arriba! Los mejores alcaldes que tiene la Guajira, compadre Rainer Palmesano, mañana nos vemos en Alto Nuevo, mañana hay moñones en Alto Nuevo. ¡Arriba! 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 ¡Puro valgón! ¡Chupada! ¿Le уж... ¡Uye! ¡Uye! ¡No se hace ahorro su... Justo cuando yo te olvidaba Aparece diciendo estoy arrepentida Estoy perdida Te sugiero que me perdones Lo que quieras por ti lo hago pero volvamos Dios mío ¿qué hago? No sé si le cojo la caña No, 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 después si me maniquí ¿Quién aguanta? La misma vaina No me mejor coge tu camino Que yo miro pa' ver por dónde y cojo el mío Después que me voy a mirar cómo está Buscándome para que yo le ponga el bebé Diciéndome que quiere que la vuelva a hacer Yo la mamá me pide que la vuelva a ajustar Después que me voy a mirar cómo está Buscándome para que yo le ponga el bebé Pidiéndome que quiere que la vuelva a hacer Me llama y me dice que la traiga en tu cupay Y que le pegue otra ajustadita Ajusta Ajusta Miren cómo está querida Mira cómo está llorando Histeria y churismo ¡Oye Carlos Mario! Con cariño para ti, manito Muchas gracias Tú se ve Tú se ve Dice ¿Dónde está la gente que le gusta el baile de Nato? Gracias Histeria y churismo ¡Para la gente que le gusta el baile de Nato! FHay h� three Gracias por ver el video